Terminó la zafra y como parte del proceso de información es que Copeagri RL, la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar y la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental realizaron un día de campo para los productores de caña de Pérez Celedón. Esta actividad se concretó en la finca La Presa en Peñas Blancas y estuvieron presentes unos 110 productores. Los participantes coincidieron en la necesidad de que se lleven a cabo todo este tipo de actividades. Son aspectos muy técnicos y en realidad nos sirven demasiado porque nosotros los agricultores necesitamos siempre que nos estén apoyando con decisiones técnicas principalmente, con nuevas variedades, con información de fertilización, con todo lo que nosotros los agricultores necesitamos. La tercera estación fue algo nuevo, novedoso, porque las otras estaciones ya han sido tocadas en otros días de campo. Esta para mí fue nueva porque se están incorporando otras actividades no comunes de la cooperativa. Entonces abre oportunidades a mucha gente que tiene espacio que puede utilizar en otro tipo de cultivo. Se vieron temas como el manejo de semilleros de caña, variedades y curvas de madurez y estrategia para el control de malezas. Además, la cooperativa agrícola aprovechó para ver temas relacionados a la diversificación de las fincas como una alternativa de desarrollo para los productores. Tenemos un objetivo del evento que era compartir información tecnológica sobre el cultivo de la caña de azúcar y otros cultivos que estamos diversificando en la cooperativa. En la última zafra, específicamente hablamos sobre cacao, sobre plátano, sobre café y los viveros de los árboles forestales. Y básicamente el objetivo era compartir con productores de la región temas novedosos, los últimos detalles técnicos que tenemos con esos cultivos, era compartirlos con los productores en esta mañana. En la última zafra se logró una molienda de unas 280.000 toneladas de caña de azúcar. Por día se molieron más de 3.000 toneladas. Cabe indicar que el 50.4% de las toneladas son producidas por 2.878 pequeños y medianos productores y el 49.6% restante es producido por la cooperativa. Durante esa época la industria azucarera genera 2.500 puestos de trabajo y un ingreso de unos 1.500 millones de colones. La industria azucarera genera 2.500 millones de colones.